¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y hoy, chicos y chicas, vamos a enfrentar las cuatro grandes cajas de youtubers. Tenemos la de póker, tarifa, stacks y, por supuesto, la mía para descubrir cuál es la mejor. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! Una cosa muy importante, por cierto, acerca de los sorteos. Y es que si entráis al sorteo para depositantes de 100 dólares, que habéis visto que las plazas ya son muy limitadas, podéis entrar gratuitamente al resto, al de 27 y al de 50 dólares. Por lo tanto, merece muchísimo la pena hasta que se acaben las plazas. Dicho esto, ¡vamos al lío! ¿Cómo vamos a hacer el vídeo? ¿Cuál van a ser los pasos a seguir? Vamos a abrir 10 cajas de cada una, normal, y luego haremos batalla de cajas. En los comentarios me gustaría saber cuál es vuestra opinión de qué caja es la mejor. Así que empezamos con la más barata, la del sultán, que os recuerdo que tiene un 93% de posibilidades de que te dé 5 centavos y un 6% de que te dé auténticas barbaridades de cuchillos. Así que venga, ¡vamos al lío! Espero que me toque un cuchillito al menos, sultán. Con uno ya me voy contento. De momento no es así. Nos ha dado solo 25 centavos. Esperemos que a la segunda sea la vencida, porque como digo, voy a abrir 10 cajas de cada youtuber. Y nos habamos con... Bueno, 50 centavos habiendo gastado 100. Las cajas de mucho riesgo, mucho beneficio, ya sabemos cómo funcionan. Ahora vamos con la de póker, que ya lo he dicho en anteriores vídeos, esta caja debería valer menos dinero. ¿Por qué motivo? Porque valía lo mismo cuando las skins estaban hinchadas. Cuando esta, por ejemplo, valía más de 150 dólares, esta valía cerca de 200, esta casi 300. Pero es que ahora han bajado mucho el valor de las skins. Por lo tanto, debería también bajar el precio de la caja desde mi punto de vista. Así que, ¡póker! Espero que me des alegría. Por cierto, 90% de palmar, 10% de conseguir dinero. Por lo tanto, un hit deberíamos tener al menos en estas 10 cajas. Así que vamos al lío, ¡pókerin! ¡Y dame una alegría! Y esto está siendo muy deprimente. ¿Qué está pasando? O sea, solo me entrancarás de llorar. Vamos a la segunda. ¡200 dólares que nos hemos gastado! ¡Está pasando! ¡Eh! Me están atracando a mano armada, pero nivel espectacular. ¡Vamos a mi caja! O sea, mi caja, que como sabéis es una moneda de cara o cruz, porque tenemos un 55% de palmar y 45% de ganar. Oye, por favor, te lo pido. Evidentemente, las skins son más baratas. Por favor, te lo pido. Dame dos o tres hits, porque esto está siendo una barbaridad. ¡Kidrop! ¡Confío en ti! ¡Tres hits! ¡Perfecto! Lo que significa que ganamos dinero, chicos y chicas. ¡Perfecto! ¡Vamos a la segunda tirada! ¡Venga, va! Otros tres hits sería sensacional para irnos con ganancias en esta primera apertura de caja. Son dos, por lo tanto, nos hemos quedado más o menos even. De hecho, no sé si he ganado un pelín. Yo creo que nos hemos quedado igual, básicamente. Ok, la mía de momento, la que más alegría nos ha dado. Pero es el turno de la caja de tarifa. Una caja que te puede dar una hostia asombrosa. Como veis, tenemos un 90% de palmar y un 10% de ganar dinero. Pero qué barbaridades las que te pueden tocar, chicos y chicas. Son 400 dólares. ¡Por favor! ¡Tarifa! Me ha estado en muchas alegrías, sobre todo de esa VPGNIR. Vale, ya vamos. Ok, perfecto. Venga, dame algo. ¡Dame algo! ¡Tío! ¿Qué está pasando? Hostia, solo veo carencia. Solo veo dinero. O sea, vales de mierda. Por favor, tarifa. Por favor. ¿Qué cojones? O sea, está siendo el vídeo con peor suerte de la historia. Nos quedan 937 dólares. Por lo tanto, es que me veo en la obligación de vender todo lo que me ha salido. A ver, en la apertura de cajas, he ganado yo. Pero es que... O sea, he ganado yo, pero he perdido una barbaridad de dinero. O sea, ¿esto qué cojones es? Nos queda la mitad. ¡Guau! Pues esto solo se puede solucionar con una batalla de cajas. Y ya os adelanto yo, que va a ser dos para dos. ¿Y nos quedamos, chicos y chicas? Pues... Sí que las matemáticas me salen bien. 32 cajas. 1.500 dólares. Y necesitamos recuperar lo que hemos perdido. Vamos al lío. Vamos a ver lo que ocurre. ¡Espero de corazón que me vaya bien el... Y ahora me da el cuchillo que antes no me has dado! 97 pavos. Recordamos que es una caja que tiene un 10% de probabilidades de... Bueno, no. ¿Cuánto era? No, menos. Un 6% de probabilidades que te toque un cuchillo. Pero es una caja que, como veis, es barata. Por lo tanto, entended esa probabilidad. Es una caja que Stacks ha hecho para el pueblo. Bueno, me ha dado los cuchillos que antes me ha robado. De momento el sultán me está dando por todos lados. Bien, dándole ahora un cuchillito, un paracord knife. No sé si lo veo yo lagueado. Vale, me parece que no. Estoy borracho. Vale, no está, ¿vale? Quedan, chicos y chicas, tres cajas. Recordamos que la caja de Stacks es la que más vamos a abrir. Me da un flipknight de 200 pavos, no 169. De momento sacamos bastante ventaja. Recordamos que estamos en el modo underdog. Lo que no me preocupa es que es la caja más barata. Cuando suelte póker, ahí ya sí que me va a preocupar. Y la de tarifa ni te cuento. Bueno, chicos, que empieza el festival. Caja de póker. Te puede meter esta una hostia terrible. De momento solo da vales. Por cierto, la de Stacks. Muy bien. Ha dado uno, dos, tres, cuatro hits. Por lo tanto, nada, nada mal. De momento, empate con la mía. A no ser que yo también empiece a dar un montonazo de drops. Póker, cómo te quiero. Bueno, claro. Para la de póker, de repente te metes a hostia y cómo te quedas. Ok. Un talón. Tiger, tú, chicos y chicas. Yo, como sabéis, necesito dinero para el Kukri. Sí, necesitamos sacar un Kukri. Y la apertura que ya va a llegar a la mitad con estas dos últimas cajas de Poco, una Noite IG. Es mucho dinero eso, ¿no? 775. Estamos muy cerca. El uno que el otro, por lo tanto, llegamos a mi caja. Bueno, en este caso, perdiendo nosotros por 100 dólares. Es turno de la caja. ¡Let's go! Vamos al lío. De momento, guantes por aquí, guantes por allá. Lo mío más caro. Vaya por Dios. De momento me enchufan a mí. Quiero llegar, si es posible, a la caja de tarifa. Yendo en cabeza. O sea, me entendéis, ¿no? Perdiendo dinero. Venga, por favor. Porque estamos en Underdog. ¿Por qué me paro de soltar bombazos? No están bastantes cosas. Estamos 300 dólares por encima, chicos. Y chicas, la Bluesport también se agarra más cara. Bueno, por poquito. Sacamos básicamente 300. ¡Bien! ¡Bien! Ahí mi caja, joder. Sacamos ahora 100. ¡Va! ¡Dale otra hostia de esas! ¡Dale otra hostia! Se lo merecen. Bueno, no. Ahora... Volvemos a estar 200 dólares por encima. Venga, cajita. Por favor, dame una... No me des a mí. ¿Por qué me das a mí? Bueno, vamos a la de tarifa, chicos y chicas. Y esto es un drama. ¿Por qué motivo? Pues porque... Son pocas cajas. Y tienen que darle un hit de la hostia. Porque sacamos mucho dinero. Entre 300 y 400 pavos. Dependemos de tarifa. Dependemos otra vez... Del Tito. Por favor. Por favor. Un gitardo bueno. No me des la mierda de la pegatina inflamable. Me refiero a ellos. ¡Wow! ¿Cuántas quedan? Cinco, tío. Es que... Nos habían salido muy bien las cosas últimamente. Por favor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! Tranquilos. 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 Vale. ¡Vacanda! Conseguimos ganar la batalla. Conseguimos. Además, chicos y chicas. El vale de los 3.000 dólares que nos hace no perder dinero. Y yo esto lo abrazo como un cabrón. Por cierto, vais a ver que no se puede sacar aún el OVP Gugnir. Menuda barbaridad. La que nos acaba de salvar ese pedazo de cuchillo esqueletón fade. Eh... Bueno. Deciros, chicos y chicas. ¿Qué caja ha sido la mejor desde vuestro punto de vista? La de poker ha dado un hit muy tocho. La de... La de tarifa también. La mía ha repartido muchísimo dinero. Pero esa al fin y al cabo un car de cruz. Y la de Stax no se ha portado del todo mal. Así que, en comentarios. ¿Cuál es vuestra caja favorita? Y dicho esto, espero que os haya gustado. Reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!